Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Brian Lozano manda triste mensaje que preocupa a toda la afición albiverde. Brian Lozano, jugador uruguayo del Santos Laguna, se expresó este viernes a la medianoche en sus redes sociales, manifestando su tristeza tras la derrota ante el Puebla por 1 a 0. Sinceramente nunca pensé llegar a este punto, pero estoy perdiendo la pasión por algo que tanto amo y me dio, el fútbol, afirmó el futbolista de 28 años. Lozano fue titular este viernes por la segunda fecha del torneo Apertura de México, siendo sustituido al minuto 65 por Alan Cervantes. El pasado lunes 4 de julio, el uruguayo había ingresado en el inicio del segundo tiempo frente a Monterrey, encuentro donde no tuvo una buena actuación y logró marcar de penal el gol de la victoria por 4 a 3 al minuto 90. Dale, huevo, juntos vamos a levantar. Aquí no estás solo, somos familia, se le respondió públicamente desde la cuenta oficial del club mexicano. Este volante ofensivo, formado en Bella Vista y Defensor Sporting, fue comprado por el América en el 2016 y luego jugó seis meses a préstamo nacional. Desde julio del 2017 defiende al Santos Laguna, club que en mayo del año siguiente ejerció la opción de compra por el uruguayo. Lozano, quien tiene contrato con Santos hasta junio del 2023, había sufrido en julio del 2020 una fractura de tibia y peroné cuya recuperación demandó una segunda operación en enero del 2021 por una mala praxis en la primera intervención, volviendo a tener continuidad recién en julio de ese año. Por otra parte, Eduardo Fentanes justifica la derrota ante el club Puebla. El estratega aseguró que el equipo dejó ir el primer tiempo, dejando claro que no estuvieron a la altura de lo que han estado demostrando. Perdiciamos un tiempo, para el segundo mejoramos. El partido se fue trabando y no tuvimos la capacidad de definir, en el primer tiempo no fuimos nosotros, no fuimos lo que queremos ser, declaró. Fentanes se dijo tranquilo tras la derrota pues confiesa que se repondrán sin problemas, dejando claro que la responsabilidad es de todos tanto en la victoria como en la derrota. El fútbol es un tema de conjunto, no pasa por un tema individual. Es un trabajo en equipo y todos ganamos o perdemos. La semana pasada todos éramos parte del triunfo, hoy somos parte de la derrota y debemos recomponer que esto apenas empieza, finalizó en conferencia de prensa Fentanes. Santos Laguna enfrentará en la jornada 3 de la apertura 2022 de la Liga MX en el Estadio TSM a las Chivas Rayadas del Guadalajara.